Espacio informativo desde las calles de esta capital, como siempre, vamos rápidamente con Armando Martínez, te saludo, con gusto, adelante. Armando, estaremos atentos y nos vamos ahora hasta Guanajuato, allí encontraron con vida a dos de las ocho jóvenes que habrían desaparecido en la entidad. Y vincularon a proceso a Santiago N., de 18 años, por el delito de tentación. El problema es que uno aquí se imagina que para que este joven haya cometido un intento de feminicidio en contra de su madre y la haya puñalado por la espalda en cinco ocasiones, estas situaciones de agresividad en contra de la madre probablemente no son de ayer, ni esta es la primera vez que se suscita. Qué difícil que esta señora, es muy difícil cuando eres madre de un agresor como este, pero qué difícil que la señora, hasta ahora que su vida estuvo en peligro, permita que un juez entonces tome cartas en el asunto. Hay que pensarlo muy bien porque la vida de esta mujer estuvo en peligro y además ahorita pudiera no estarlo contando. La dueña de una estética en Mexicali, en Baja California. Y fíjese, hay casos que estremecen definitivamente la opinión pública y demuestran el grado de descomposición social al que hemos llegado en México. Este que les voy a presentar a continuación es muestra de lo que les estoy comentando. En 2016, Edwin Miguel Juárez Palma, un joven de 24 años, fue asesinado en un cibercafé en Chihuahua por sus compañeros, pero en un rito satánico que aparentemente la víctima habría solicitado para luego resucitar como vampiro, así como lo está escuchando. Han pasado ya siete años de la muerte de Edwin y los familiares de los implicados en este crimen siguen luchando para que los jóvenes puedan recuperar su libertad. Momento de regresar a las calles de esta capital. Ahora me enlazo con Karen Ortega. Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes. Me da gusto saludarte. Gracias, Karen. Y bueno, le damos un giro a la información. Hoy es miércoles y es miércoles de Vida y Estilo con Brenda Haed. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Brenda. Y bueno, ayer le contábamos la historia de Mónica, esta mujer que por no tener acta de nacimiento habría sido alejada de su bebé. Bueno, ya el caso se resolvió. Luego de una semana ella pudo conseguir la documentación. Gracias por continuar con nosotros en ADN 40. Nos vamos con información internacional. Ayer le damos a conocer que un avión ruso impactó un dron estadounidense. Bueno, ya Estados Unidos se pronunció al respecto. Y la información, por supuesto, la tiene mi compañera Celia Mendoza de la Voz de América. Celia, adelante. Muy buenas tardes. Bueno, y ahora nos enlazamos con Romina Ramos. Ella nos tiene un reporte sobre el operativo Pasajero Seguro. ¿De qué se trata? Adelante, Romina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!